Hola anuales chicos, bienvenidos a la siguiente edición de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator En esta ocasión estamos en el día sábado Lo siento, pero creo que ya ando emperando desde la garganta, no sé por qué Pero creo que ya estamos a punto de acabar el juego Que lo por lo general son siete noches siempre Y ya vamos, sí, sí, sábado creo que la sexta, sí Y recuerden que al día otro que no compramos a este anemotrónico ya, Lefty Que por cierto, no sé por qué tiene que ver en la historia de FNAF Porque estaba, porque lo encontraron y todo ese pedo Entiendo que este Baby, Springtrap y ese Molten Freddy Creo que Molten Freddy viene siendo la combinación de ese Ednar Que salió en el sexta location, ¿recuerdan ese videojuego donde el hombre morado Aumentaba residuos a una alcantarilla y ahí se formó un anemotrónico? Yo pienso que ser Y por lo que veo, como ven tiene nueve de riesgo Y ahí acá ya se ve que subió mi riesgo Así que lo vamos a quitar Y ya se quito el riesgo Y vamos a poner ese amiguito Y vamos a probar los juegos que compré Ajá, como este Vamos a ver qué trata Ah Que tengo que pescar Eso que hice que perdí Ok Y creo que el último que compré fue este Y cuesta mucho trabajo seleccionarlos por sí Tiene siete de riesgo No sé cuánto tenía Tiene cuatro Lo vamos a quitar por si las dudas Y este Vamos a jugar de qué Prepárate Oh Ok Oh, oh Se está checando Ok Ok Ser preciso Ay Ay Eso dolió definitivamente Ok Vamos a quitarle este juego Porque no me llama la atención Lo vamos a dejar aquí Bueno No al video Vamos a iniciar ya la noche Me voy a quedar lo más callado posible Y creo que no voy a gastar otra vez dinero No Bueno No gasto ahora nada Por lo mismo ¿Y qué estoy haciendo? ¿Con qué teclasieron? A ver Nos vamos Vámonos Ajá Ok Vamos a Estoy nervioso Págalo Escuché algo Acá hay algo No No manches No No ¿Dónde estás? No No me dejen Malditos comerciales Y lo malo es que no he avanzado nada Y loca Ok Espíritu está ahí Oh ¿Que hay alguien más? Ah Me ayudan a atacar todos al mismo tiempo ¿Qué? ¿Pensaba había alguien acá? ¿Qué? Perra madre ¿Qué? No me dejen No voy a poder pasar esta noche Sí Me voy a sobrecalentar Bajo No 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 la pasé Ah Me atacaron todo Me lleva Me lleva Ah Y no viene de acá No De acá Todavía que tenía que pasar esto Ah Ah Necesito alejarlos un poco más Para hacer esto Para hacer esto No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Con jorca carajo Estúpido muerto en Freddy No debe incendiar el ventilador No debe incendiar el ventilador No debe incendiar el ventilador ¿Qué? ¿Por qué te arregló el perro? Nita No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Por fin, carajos ¿Para ustedes? Oh, Mr. Bianca Ahora podemos hacer lo que fuimos creados para hacer ¿Ah? Y ser completo Te haré orgulloso, papá ¿Papi? ¿Elizabeth? 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 ¿Por qué? 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 ¿No? No, 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 no? ¿Cómo? ¿Papá? Es hora de restar para ti y para los que te han llevado en tus brazos. Esto termina para todos nosotros en la comunicación. ¡Eso era popit! Sí, creo que es aquí. ¡Gracias por completar tu semana de trabajo! ¡Nos agradecemos si tu situación no fue presentada a ti en una forma completamente honesta cuando te empezaste. Pero es importante que tus intenciones y actividades sean reales. Aquí en Fazbear Entertainment, valoramos el divertido, la familia y la comida. Pero más importante, valoramos nuestro compromiso a atonar a los errores y arrastrar los finos. Gracias por su participación. No hay necesidad de volver a trabajar la semana siguiente, porque Fazbear Entertainment no es más una entidad corporal. Por favor acepte este certificado de completación. ¡Gracias por ahora! Y gracias por tomar este viaje con nosotros. ¡Gracias por ahora! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Sí! ¡Acabamos! Ok chicos, resumiendo lo que pasó al final. Parece que Baby pensó que al principio eran regalos las almas de los animatrónicos. Pues estaban en ese lugar. Pero resulta que el padre Interrumpe Y que le informaron mal Que eventualmente ese era su destino Estar dentro de la pizzería Y ser quemados Hasta el A un punto de ser Sacrificados o algo Pero el chiste es que su hija Resulta ser Pope Ah o sea Me quedé de Así como que Scott creo que ha hecho un buen trabajo Que dice este juego es dedicado a los fans Sin su apoyo Han sido un favor Hacer estos juegos para ustedes Y ha sido un gran favor para mi Jugar tus juegos Scott Ok creí que Llegar a hacer esto Me intereso El fin Me encantó La juguera está un poco chusca Pero un poco difícil porque si me tarda un poco Pero bueno vamos a dejar esta edición Hasta acá Y yo los veo para La siguiente edición De Fine Nights Bueno Friar Y Friar Simulator Adiós